Mi blancito hoy aprendió, mi chupita esperaré Mi blancito hoy aprendió, mi chupita esperaré Un tito al ojo contra el ramadón, donde mi amor le entregaré Un tito al ojo contra el ramadón, donde mi amor le entregaré Juntitos, juntitos los dos, amarraditos y abrazados Juntitos, juntitos los dos, amarraditos y abrazados Bonitito empezó a moverse, cintureando la condenada Bonitito empezó a moverse, cintureando la condenada Y Yukita yo creía que por mi amor se moría Y Yukita yo creía que por mi amor se moría Y que amándome se movía, arrimada lo pongo hacia el día Y que amándome se movía, arrimada lo pongo hacia el día Sin embargo al preguntarla con amor, ¿tanto te mueve el corazón? Sin embargo al preguntarla con amor, ¿tanto te mueve el corazón? Fastidiara me contestó, su cacuro me da comezón Fastidiara me contestó, su cacuro me da comezón Y Yukita yo creía que por mi amor se moría Y Yukita yo creía que por mi amor se moría Y que amándome se movía, arrimada lo pongo hacia el día Y que amándome se movía, arrimada lo pongo hacia el día Sin embargo al preguntarla con amor, ¿tanto te mueve el corazón? Sin embargo al preguntarla con amor, ¿tanto te mueve el corazón? Fastidiara me contestó, su cacuro me da comezón Fastidiara me contestó, su cacuro me da comezón Dale duro duro, dale cuca puro Dale duro duro, corte duro duro, pica duro duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!